Al mundo a paz nació Jesús, es el Señor de Dios la luz, que gozo da, gozo da, gozo da, a Dios le damos todo honor, a Dios le damos todo honor, al mundo a paz nació cantar, voces del júbilo sin pan, que gozo da, gozo da, gozo da, gozo da, a Dios le damos todo honor, a Dios le damos todo honor, a Dios los gozo da, gozo da, gozo da, gozo da, descansa pueblo del Señor y solo en el confiado, en Navidad fue dado para salvación y nuestra libertad, oh buenas noticias que nos dan gozo y paz, oh buenas noticias de su gozo y paz, gozo y paz, canta Dios con alegría el mensaje del Señor, que la verdadera vida, que nos da con tanto amor, a la historia de la Biblia, nos regala su poder, vemos de nuestra alabanza, vemos todo nuestro ser, que los hombres todos sepan, de Jesús y su voluntad, que su amor sincero y puro, que dones libertad, al mundo paz, al mundo paz, gozo da, gozo da, gozo da, nació Jesús.